Bueno, el objetivo un poco de la materia, no es cierto, es desplegar la creatividad de los chicos, buscar nuevas formas de expresión, que ellos puedan esplayarse y expresarse de diferentes modos, de diferentes maneras. Lo que están viendo en esta exposición es la exposición del Club de Niños Pintores, no es la exposición de todos los trabajos de plástica, porque eso se está preparando en un video para fin de año, en otro evento, que después te comento si querés, pero en este caso es solamente la muestra de los trabajos del Club de Niños Pintores. Tenemos que recordar que este espacio del Club de Niños Pintores es un espacio electivo, ¿no? Sí, no es una materia obligatoria, sino que vienen los chicos que les gusta trabajar, que les gusta expresarse mediante la plástica, y bueno, sí, es un espacio que ellos eligen venir. Como hay otros talleres en la escuela, de computación, de coros y otras actividades. ¿Los niños vienen a contraturno? Sí, la actividad es a contraturno, los chicos de la mañana vienen por la tarde, y lo mismo el otro turno también, al revés. ¿En este espacio se puede, digamos, construir con un poco más de libertad? ¿Los niños, digamos, cómo expresan su creatividad? ¿A través de qué técnica? Bueno, el taller justamente es mucho más libre, digamos, del trabajo que podemos hacer en el aula. Por una cuestión de tiempos y de número de chicos, en el taller se trabaja de otra manera, o sea, los grupos son más reducidos, el trabajo es más personalizado, y se pueden aplicar también por una cuestión de tiempo, porque las horas son más extensas, le podemos dedicar más tiempo, o sea, pueden trabajarlo con más tranquilidad y aplicar distintas técnicas, como ves, hay de todo un poco, hay construcciones, hay también dibujos, por supuesto, que nunca se dejan de lado, pero hay pinturas, por ahí hay trabajos que nos han llevado muchísimo tiempo, pero terminan lográndose trabajos muy buenos, trabajos de muy buena calidad, ¿no es cierto? ¿Esto los niños lo realizan, digamos, para llevarlos a su hogar, o también tiene alguna relación con algunas otras actividades que se realizan dentro del establecimiento? Generalmente son trabajos que ellos hacen acá y después llevan a sus casas, pero muchas veces Club de Años Pintores es un organismo que colabora, a veces en la realización de actos, por ejemplo, las mandalas que vas a ver después, son trabajos que se hicieron para una decoración de un acto patrio, entonces esas mandalas, por eso el color que se trabajó en ese momento. Y bueno, y también muchas otras veces sí, para decorar telones, o trabajitos que tienen que ver o están relacionados con algunos temas que se trabajan durante el año. En relación a lo que es el área en sí de plástica que se desarrolla durante todo el año, ustedes también van a estar presentando los trabajos, me decías, en un evento especial. Sí, a final de año va a haber un cierre artístico, digamos, donde va a actuar el coro de la escuela, junto con otros coros también de aquí cerca de la ciudad, y se va a estar haciendo un acto, y además de esa presentación de los coros, va a haber algunos números musicales y la presentación de un video, en el caso de plástica y música también, con los trabajitos aúlicos, porque como te explicaba antes, lo que van a ver ahora solamente es clubeños pintores, pero en ese video va a estar un poquito resumido, porque siempre es muy poquito lo que se puede llegar a proyectar en relación al trabajo de los chicos de todo el año. En el área, digamos, plástica también, se pueden intercruzar las otras áreas, digamos, ciencias, lengua, ustedes trabajan en forma integrada con los docentes del establecimiento. Sí, de hecho en los últimos años a eso es a lo que se apunta, ¿no es cierto?, a lograr trabajos integrados, como para que el conocimiento le llegue al chico de diferentes áreas, lo cual nos facilita, ¿no es cierto?, su interpretación, su comprensión, el aprendizaje de todos esos contenidos. Bien, ¿tuvieron posibilidad los papás de poder venir a ver esta muestra del Club de Niños Pintores? Porque sabemos que, bueno, son los últimos días. Sí, la exposición está montada desde la semana pasada, y a lo largo de esta semana también va a estar hasta el día jueves. Así que sí, muchos papás ya la han visto, y bueno, los que no lo hicieron todavía tienen un tiempito de acercarse. ¿Ya se sabe la fecha del otro evento donde se va a mostrar, digamos, todo lo del área plástica y música? En principio creo que ya está definido, sería el viernes 5 de diciembre, por la tarde, en horario vespertino, a confirmar después el horario.